Se están realizando los Juegos Deportivos Nacionales que arrancaron el pasado viernes y se van a extender prácticamente hasta el mes de diciembre. Son esfuerzos que hacen los atletas, los entrenadores, pero también hay protagonistas en casa que están también detrás de cada uno de los detalles de estos personajes que nosotros día a día, fin de semana, estamos dándole cobertura, seguimiento a estos jóvenes y detrás hay papás orgullosos, papás que se tienen que comprometer, que tienen que madrugar, que tienen que llorar, que ser el paño de lágrimas muchas veces de estos atletas que se quieren rendir y son ellos el impulso, los que le hablan, los psicólogos que están siempre pendiente de cada uno de los detalles para al final ver a sus hijos triunfar, levantar los brazos, celebrar una medalla o bien la participación solamente en las justas nacionales. Durante el fin de semana hemos compartido con algunos de los padres que son parte importante, yo diría también fundamental en el proceso, en el éxito de cada una de estas medallas que obtiene San Carlos en los Juegos Deportivos Nacionales. Aquí conversamos con diferentes padres de familia, de diferentes disciplinas, cada uno por supuesto tiene su historia. Bueno, yo creo que es una bendición, una bendición para nosotros como padres de familia, pero realmente éramos como papás de muchas, porque estas chicas las vimos desde siete años empezar a jugar voleibol, se juntaron tres generaciones, entonces sentamos a ver ese partido, ¿verdad?, con esos nervios y con esas ansias, porque sabíamos que en ellas se habían vertido mucho tiempo, habían pasado muchos procesos, muchas generaciones, muchos compañeros entrenadores habían dado su granito de arena para lograr esa meta, pero la final tenía que jugarlas, y entonces ayer el punto de quiebra era si San Carlos lograba hacer historia, gracias a Dios se dio. Bueno, yo creo que Ariana siempre nos enorgullece, a nosotros, por supuesto como mamá, imagínense, yo me siento muy feliz, toda la familia la apoya, desde mis tíos, los abuelos, todo el mundo, ¿verdad?, está muy pendiente de ella y de estar pues colaborando, porque siempre se necesita mucho apoyo en esto, Ariana además de ser muy buena estudiante, ella ahorita cursa este cuarto año en el Cotay, y ella lleva sistemas, es bastante duro y saca el tiempo para todo, porque para ella no hay fines de semana, no hay feriados, ella tiene que entrenar todos los días, y empieza a verse, pues premia todos estos años que ella ha puesto a estos entrenamientos, ¿verdad?, y ahora de la mano de Alia Cardinale, pues están logrando llegar a la selección nacional, y creo que va a tener mucho todavía por recorrer, Dios primer, tanto a nivel nacional como internacional, y nosotros, pues como sancarleños, yo creo que todos nos vamos a sentir muy orgullosos al saber de ella compitiendo en otros lados también. Muchas gracias a cada uno de esos padres de familia, sabemos que sus hijos hacen el mayor esfuerzo, pero el trabajo previo de cada uno, del papá, de la mamá, también del abuelo, del hermano, todos suman para que al final San Carlos siga cosechando medallas en los Juegos Deportivos Nacionales, y así ha sido a lo largo de la historia, y también será parte del éxito en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!